Muy buenos amigos, hoy revisaremos la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC Edition. Esta es una tarjeta gráfica orientada a gráficos de alto rendimiento. En comparación con la RTX 30, la RTX 4080 es una gran mejora. Aunque la serie RTX 30 fue buena, la RTX 4080 está a otro nivel. Esta tarjeta se posiciona firme para poder tener una experiencia de alta tasa de refresco en juegos en 4K. La arquitectura Nvidia Ada Lovelace en la nueva serie 40 cumple y en cuanto al modelo ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB, es una mejora considerable como en diseño, rendimiento y calidad de producto. En cuanto a su embalaje, es bastante particular, con bordes recortados y con una caja interior con muchos, muchos detalles, como lo pueden estar viendo en la pantalla. Al interior de la caja encontraremos la tarjeta ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GTR 6 Edition OC, una tarjeta de colección, en caso de que tengas la suerte de que tengas más de alguna tarjeta, podés coleccionar las tarjetitas que vienen en estas tarjetas de video, un moral de configuración, un cable de adaptador para los conectores de 12 pines, los 3 conectores de 8 pines normales a 1 de 12 pines, un soporte bastante particular para tarjetas gráficas y a su vez te sirve como un destornillador, una cinta de velcro con el logo TUF, y una tarjeta obviamente de agradecimiento por la compra. Solo gustaría destacar este pequeño soporte para la tarjeta de video, algo que es muy necesario con estas enormes tarjetas de video, en especial obviamente se irán en modo horizontal en nuestro equipo. Ahora esta misma pieza, al desatornillar el logo TUF, se puede convertir en un destornillador para montar nuestra tarjeta de video, o inclusive nuestro ensamble completo. Al igual que la envía de GeForce RTX 4090, la RTX 4080 se basa en la arquitectura Adaloblays, la que utiliza los nodos de TSMC en 4 nanómetros, y permite una eficiencia considerable en comparación a su versión previa. Esta 4080 con sus 9.728 núcleos CUDA, 304 núcleos Tensor Core de cuarta generación, y 76 núcleos de RT de tercera generación, está basada en Adaloblays, y tiene un gran impacto en el rendimiento. La tarjeta incluye una velocidad de reloj de 2.505 MHz, que es más alta que el reloj de los 1.675 MHz que veíamos en la RTX 4080. Por otro lado, la RTX 4080 tiene 16 GB de R6 y RAM, que son 6 más que la original RTX 3080. Dado que esta su TUF Game en GeForce RTX 4080 es una variante OC de la tarjeta, cuando está en modo rendimiento utiliza una velocidad de reloj más alta hasta los 2.535 MHz, en comparación con los 2.505 MHz estándar, lo que significa más FPS en tus títulos favoritos, o un aumento general en velocidades para otros usos de la GPU. En cuanto a la salida, esta tarjeta trae dos puertos de HMI 2.1A, y tres puertos de DisplayPort 1.4A. Como dato, soporta cuatro salidas de videos simultáneas, te da la opción de que puedas tener un par de HMI y un par de DisplayPort en caso que lo necesites. Antes de pasar a las pruebas, la vemos al lado de su hermana, la RTX 3080, una excelente tarjeta que en su momento la encontré bastante grande, la verdad. Pero al verlo comparada con la 4080, claramente mi percepción ha cambiado radicalmente en este 2022. Para la prueba utilizaremos un Ryzen 9 5900X, y como placa, qué mejor que su hermana TUF. Nada más ni nada menos que una TUF X670 Extreme. Es una belleza de placa. Bueno, ahora pasamos a lo que importa. A continuación nos dejaremos gráficos de pruebas en aplicaciones y juegos, tantos en 4K, 2660p, o en Quad HD, 1440p. Además sumaremos pruebas en Ray Tracing, ya que los resultados son bastante interesantes. Aprovechamos de probarla con la RTX 4090, la versión antigua la 3080, pero también le sumaremos la Radeon RX 7900 XTX. Así tendremos una foto completa del panorama de gráficas que actualmente están en el mercado. De las gráficas que hemos visto, podemos obtener o podemos llegar a las siguientes conclusiones. En aplicaciones de generación de contenido, como lo es la suite Adobe, el rendimiento entre las tarjetas se ve bastante similar entre ellas. En aplicaciones 3D se ve en promedio un dominio absoluto de NVIDIA, por lo que en este apartado la misma 4080 saca una ventaja considerable, con su predecesora la RTX 3080 y la RX 7900 XTX. En juego tanto en 2660p como en 1440p, aquí la Radeon se ve beneficiada. Nuevamente la 4090 se dispara, luego la sigue la Radeon RX 7900 XTX, y pisando los talones tenemos a la RTX 4080. Ahora si pasamos a juegos con Ray Tracing, el escenario cambia favorablemente para NVIDIA. Aún el Ray Tracing es un área donde NVIDIA posee gran madurez, sacando una ventaja importante a la 4080 sobre la competencia, ya sea en 2160p como en 1440p. Todas las pruebas efectuadas no utilizaron DLSS, pero si hablásemos del nuevo DLSS 3.0, que viene con las tarjetas RTX 3040, los resultados son impresionantes. En esta gráfica, el F1 2022, tanto en 1260p como en 1440p, el aumento es considerable en el rendimiento. Tomemos por ejemplo el 2160p, que parte de 70 FPS y logra llegar hasta los 161 FPS, con un 230% de aumento. Una verdadera locura. Adicionalmente si hacemos lo mismo con Spider-Man Remastered, tenemos un efecto similar. En 4K, misma calidad, sin DLSS, obtenemos 74 FPS, pero si lo pasamos a DLSS tenemos 87 FPS. Pero si a este le agregamos el DLSS 3.0, sobrepasamos la barrera de los 100 FPS con 105 FPS. Como lo pueden apreciar el rendimiento de la tarjeta, es un monstruo. Y si a esto le sumamos el DLSS 3.0, estamos frente a una tarjeta muy potente. Por otro lado, Ray Tracing sigue siendo uno de los puntos fuertes de Nvidia, lo cual lo podemos apreciar en la gráfica y en los juegos. Y como lo han estado pudiendo apreciar en la pantalla, juegos Full RTX. Como recientemente lanzado Portal RTX, la gráfica es una locura. Ahora, en mi caso personal, disfruto más jugando Quade 2 en Ray Tracing. Una experiencia bastante única y me trae bastantes recuerdos. En resumen, ¿la 4080 es una compra que combina en la actualidad? Bueno, si vemos los datos fríamente, la respuesta es sí. Es un monstruo de tarjeta. El único tema que conlleva esta tarjeta es el precio. Es un tanto elevado. Tanto en su gama como en la competencia. Ahora, eso sí tenemos que acordar algo. Que el precio sube, pero el rendimiento también. Así que es una decisión que deben tomar cada una de las personas. En especial con sus gustos y sus usos. Un tema importante. Esta tarjeta es para 2160p. A lo más 1440p. Para una tasa de frame bastante alta. Es decir, si tienes un monitor de 1080p o alguno con 60 Hz. La verdad, esos monitores no te permitirán experimentar de buena manera estas tarjetas. Ahora, si nos enfocamos específicamente en la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080C. La verdad, la tarjeta es una locura. Un diseño increíble. Una construcción que se siente de muy buena calidad. Llena, llena de detalles en cada rincón. Lo que si a esto le sumamos el historial de TUF. Creo que la convierte en una de las tarjetas de video más fiables del mercado en la actualidad de la serie 4080. Un tema importante antes de cerrar. Tengan la precaución de poner el cable de conexión de 12 pines hasta el fondo. Que quede a ras con la tarjeta. Para evitar que existan fricciones en el cable. Y así prevenir problemas con el uso diario. Bueno chicos, esta fue una pequeña revisión a esta locura tarjeta de ASUS. Una verdadera hermosura de tarjeta. Pero obviamente llegamos a la parte más importante. Así es que si el video te gustó, regalan un me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que sigamos subiendo contenido. Y, y, si quieres estar atento a nuestro contenido, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Bueno chicos, sin nada más que agregar, cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!